La joven escritora Verónica Rosinac nos desvela en esta obra los secretos que se ocultan tras las máscaras de un sueño. Una trepidante carrera que llevará a sus protagonistas a debatirse entre la vida y la muerte. Las huellas del silencio no es más que un reflejo de esta escritora polifacética capaz de pasar de la dureza del rock a la dulzura de su prosa. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com